Vamos a charlar con el candidato a diputado provincial, Dionisio Escarpín, de la lista Es con Voz, que acompaña a Carolina Lozada. Hola, buenos días, Dionisio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos, muy bien. Igualmente, bueno, hablamos de una provincia que estamos todos pendientes de qué va a pasar, qué no va a pasar, una provincia difícil, donde siempre están en las noticias y no en las mejores. Entonces, ¿son desafíos que ustedes tienen que enfrentar y cómo lo van a hacer, Dionisio? Con mucha decisión política, con mucho coraje, con mucha planificación y con mucha inversión. El tema de la seguridad se resuelve de esa manera, no hay otra forma. Hablando y peleándose, como sucede hasta ahora entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, los temas no se resuelven y menos si solo se habla y no se planifica y no se pone recursos. Parece, magia no hay. Cuando la sociedad tiene un problema tan grave como este y el Estado se aparta del problema, el problema sigue creciendo y eso es lo que ha sucedido en Santa Fe. Dionisio, estamos a una semana de las PASO. Hay mucha guerra de encuestas, que está primero Pujaro, que está primero Carolina. Yo hablaba el otro día con un encuestador que esta vez no hizo encuestas para Santa Fe, pero me dice, mira, va a ser peleada. Hace dos años también iba primero Pujaro, terminó ganando los ADA. Es una elección muy reñida. ¿Cómo lo ven ustedes en el día a día, caminando? Sé que esta semana que pasó estuvo el gobernador Gustavo Valdés acompañándolos en la campaña y tengo entendido que la próxima semana van Alfredo Cornejo y Maximiliano Abad a caminar con vos y con Carolina y los candidatos de cara a las PASO. ¿Cómo ven ustedes la semana que viene, el domingo, la elección? ¿Y qué les dice la gente cuando charla con ustedes? ¿Qué les pide la gente? A ver, empecemos por atrás, ¿no? ¿Qué pide la gente? Algo diferente, algo distinto. La gente está cansada de 40 años de democracia y esta política que no ha solucionado nada a nivel nacional y muy poco a nivel provincial. Y este gobierno de Perotti actual es literalmente un desastre. Ha tirado para atrás todo, todo. Y eso la gente lo siente, los docentes, los policías, el campo. Pero también tiene esperanza. Y vos decías, va a ser una elección reñida. Sí, en el 21 también lo fue. Porque las encuestas hoy, yo soy muy cauto en ese sentido porque están haciendo encuestas telefónicas y el nivel de rechazo de las encuestas telefónicas es tremendo. A veces hacen 20.000, 25.000 llamados para que contesten mil personas. Y entonces, digo, es muy difícil poder creer en ese tipo de encuestas y además con un nivel de indecisión de más del 30%, depende del lugar de la provincia. Entonces, no más allá de que haya una encuesta que ahora la mayoría le da a Carolina Lozada arriba, nosotros no nos confiamos, ¿no? Pero Carolina Lozada tiene una ventaja que es eso, ¿no? Que es algo diferente. Pujaro ya tuvo en la gestión, no pudo solucionar los problemas y eso es una ventaja para Carolina. Además tiene un imán, una atracción con la gente increíble. Y es lo que nos pasaba en el 21 y es lo que pasa ahora, todavía más, porque es más conocida. Entonces nosotros confiamos mucho en eso, confiamos mucho en la capacidad electoral de Carolina, pero sobre todas las cosas confiamos en el liderazgo para poder gobernar de una manera diferente. Yo recalco eso, ¿no? Nosotros necesitamos algo distinto. Pensar el Estado de otra forma y no este Estado que genera estos problemas como los que estabas mencionando vos recién con el tema del transporte. Sí, buenos días. Te habla Alejandro Prada. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto. Encantado. Mi pregunta es cómo se sigue el día después, ¿no? De las elecciones, debido a las declaraciones de Carolina acerca de, bueno, de todas las sugerencias que dio acerca de contacto con, de Pujaro, con diálogos que mantuvo con narcotraficantes que no pudo explicar, es decir, ¿cómo se sigue después del nivel de denuncias que hubo? ¿Cómo se sigue el día después en el armado de algo conjunto global para las elecciones generales? Carolina lo que hace es marcar un límite con una persona que ha estado en el gobierno, que ha sido ministro de seguridad y que siendo ministro de seguridad ante un concurso policial, están los audios de eso, lo dice él, no lo decimos nosotros, le entrega los exámenes a la policía antes. Entonces, Carolina tiene un prestigio que lo ha hecho, lo ha construido durante toda su vida, de transparencia, de honestidad intelectual. Entonces ella dice, Pujaro no puede estar en mi gobierno. Yo sería, faltaría a mis principios, le faltaría el respeto a la sociedad que me acompaña, pero más allá de la figura de Pujaro, Carolina va a convocar y todo el equipo, ¿no? A convocar a todos, al equipo de Pujaro que esté en esta sintonía, o sea, transparencia, honestidad y que pensemos una provincia diferente y un estado diferente. Todo lo que esté bajo esos preceptos, esos valores que nosotros no vamos a renunciar, van a ser incorporados el equipo, sin duda. Lo mismo si hay personas del socialismo, digo, si hay personas del peronismo, porque también Pichetto está acompañando la candidatura de Carolina. Es decir, lo que queremos es empezar un recorrido, un camino diferente en la provincia, que justamente dentro de algunos años Santa Fe sea reconocida por un liderazgo en un cambio educativo, sea reconocida por impulsar de manera increíble la economía del conocimiento, el campo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que nos cuenten los muertos en la televisión nacional. Dionisio... Perdón, perdón. No, no, todo bien. Dionisio, mi pregunta justamente va a eso, ¿no? Uno relaciona a Santa Fe, lamentablemente, porque Santa Fe tiene maravillas en cuanto a lo turístico, a lo histórico, a todo, todo. Pero uno, lamentablemente, la menciona siempre por el tema del narcotráfico y lo que está pasando. Que es un flagelo y que no es fácil, no va a ser en un mes, dos meses, un año. ¿Cómo proponen ustedes o qué pasos proponen ustedes para empezar a deshacer esto? Nosotros hay un equipo de profesionales de reconocimiento, no solo provincial, nacional, sino también internacional, que viene trabajando desde el año pasado en un relevamiento de toda la provincia, de recursos humanos, de móviles, del servicio penitenciario, de leyes, de todo. Y a partir de allí generó un programa de trabajo que obviamente tiene varias etapas. Si uno quiere combatir esto en serio, y bueno, una política de shock y de meter todo, como diríamos acá en el interior, lo meter la carne en el asador de entrada. Y eso Carolina lo tiene decidido, el equipo lo tiene decidido. Pero lo bueno es que hay muchísima gente que se ofrece a colaborar. Carolina ha recibido embajadores de los países más importantes que han ofrecido recursos humanos, han ofrecido ayuda económica para hacerle frente a este flagelo. Entonces, digo, esa es una línea de trabajo inclaudicable que nosotros vamos a tener, y obviamente junto a producción y educación es la prioridad. Cualquier gobernador que no enfrente esto con la decisión y con el coraje suficiente, no lo va a lograr. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque también hay que marcar la diferencia con Pujaro. O sea, que Carolina no estuvo metido, no estuvo metida en el barro, en el ruido. Entonces tiene las manos limpias, no tiene compromiso con nadie más allá de los santafesinos. Y eso está muy bueno a la hora de dar vuelta a la página en el tema seguridad, de transformar la policía, de transformar el servicio penitenciario. Porque, bueno, se puede hacer un trabajo sin ataduras de ningún tipo. Y ese es un valor, un intangible que tiene los Sada, que nosotros, y yo estoy convencidísimo, que la sociedad santafesina va a elegir a los Sada por estos motivos. Dionisio, vos ahora sos senador nacional, próximo a ser diputado provincial por la Santa Fe, pero, ¿cómo está la situación en el Senado que viene sin sesiones? Estaba leyendo que había una idea del oficialismo de hacer una sesión en breve para ocupar juzgados, creo que faltan designar jueces en varios juzgados. Y el tema jueces también es importante para Santa Fe, con todos los planes que tiene en seguridad. ¿Cómo está ese tema en el Senado? ¿Y cómo se está manejando la justicia en Santa Fe? Porque uno habla de la seguridad del narcotráfico, el accionar de la policía, las fuerzas de seguridad, pero hay otra pata que es la justicia que también falla en la pelea contra el narcotráfico en Santa Fe. Sí, sí, sin duda. La justicia federal en Santa Fe tiene una estructura que la mayoría, salvo la creación de un juzgado, tiene 40 años la estructura. Y cuando nosotros ingresamos en el 21, había más del 30% de los cargos vacantes, por una cosa o por otra. Entonces, primero hay que decir que hay que revisar el sistema, porque ese sistema ha ideado en el 94 mucho mejor que el anterior, en la constitución del 94 hablo, que es mucho mejor que el anterior, pero evidentemente tampoco resuelve los problemas. Pero se hizo un gran esfuerzo entre todos los partidos políticos de Santa Fe, digo, peronismo, pro, socialismo, nosotros que trabajamos meses para consensuar un proyecto de ley. Y bueno, con Carolina Lozada en el Senado trabajamos mucho para convencer a los senadores de otras provincias que aprueben este proyecto. Eso está, la creación de más, la incorporación de más jueces, de más fiscales. Bueno, ahora está todo el proceso administrativo, el Consejo de la Magistratura, que ya se inició por el tema de los jueces. Estamos viendo para que se inicie lo antes posible lo de los fiscales. Eso va a venir a robustecer ahora. Pero también hay que poner plata en inversiones, en tecnología. Yo conté muchas veces, no sé si lo conté en este programa, que hay muchos juzgados que no tienen, en realidad la provincia no tenía para peritar un teléfono. Entonces, viste, Gendarmería agarra una camioneta con droga en la ruta, tienen 5 o 10 teléfonos en la camioneta, tiene que mandar a Buenos Aires, o tenía que mandar, porque ahora se creó una unidad, pero entiendo que no está en funcionamiento todavía en Rosario, para analizar los teléfonos y los resultados le devolvían a los 6 meses, a los 8 meses. O sea, ¿qué tipo de investigación se puede hacer así? Vamos a decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el narcotráfico tiene toda la plata del mundo para hacer todos los delitos del mundo, y si nosotros nos adecuamos, lo de la policía en la provincia, los juzgados provinciales, los juzgados nacionales, y las fuerzas federales nacionales, porque lo de Aníbal Fernández fue un mamarracho en todo este tiempo, por eso nosotros confiamos en Patricia Bullrich, que nos va a dar un espaldarazo importantísimo, porque ya conoce la situación. O sea, acá hay que ir con todo a la vez y todo junto, si no esto va a seguir creciendo. ¿Crees, Dionisio, crees que hubo un castigo del gobierno nacional hacia Perotti en algunos temas? Porque Perotti no es un gobernador que se haya alineado con el oficialismo nacional en algunos aspectos. No, no, en este gobierno son todos inútiles, no creo que haya un castigo, si no funciona nada en el gobierno. Si vos me decís, solo el Ministerio de Seguridad no funciona, bueno, podría creer que es un castigo a Perotti, pero al Ministro de Justicia no le conocemos la cara. No funciona nada en este gobierno. En realidad los castigados somos los argentinos. Dionisio, bueno, ya queda poquito, así que supongo que será la semana más intensa. Le agradecemos mucho la nota. No, el agradecido soy yo y, bueno, confiamos en que Santa Fe va a iniciar un camino diferente. Yo no tengo dudas. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Dionisio Escarpín, senador nacional y es candidato a diputado provincial por Santa Fe a pocos días de las elecciones en su provincia.